Hola, hola, buenas tardes chicas y chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, vamos a empezar y si quieres aprender a hacer estos dos dulcecitos que tengo para acá que son maquillaje, sigue viendo el video. Hola chicos, antes de empezar el video, como les digo siempre, si no estás suscrito a mi canal, pero te gustan mis videitos, no olvides suscribirte. Es muy fácil, es gratis y no te vas a arrepentir. El día de hoy chicos, seguimos con este tema de junio, mes del delineador y del labial. Ya les había dicho que les iba a estar enseñando a pues diferentes marcas de labiales y las íbamos a estar poniendo a prueba durante todo el día. También les comenté que íbamos a hacer exfoliantes caseros, íbamos a hacer labiales caseros y otras cositas. Y el día de hoy les voy a enseñar a hacer estos dos dulcecitos tan bonitos que tengo por acá, vean, oh que hermosos están, que es un exfoliante para labios casero y un labial mate casero. Estos dos se los voy a estar enseñando el día de hoy y los vamos a estar probando. Y para no hacer el video tan largo como siempre, vamos a ver cómo se hacen estas dos cositas que es el exfoliante y el labial. Vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es el exfoliante. Para esto necesitamos unos frasquitos, vean, yo para hacerlo así más cute compré estos recipientes, estos frasquitos. Estos los compré aquí en Mexicali en una tienda que se llama Parisina y lo que me encantó es que tienen forma de dulce. Vean, es como un dulcecito. Entonces ustedes lo abren y aquí vamos a echar el producto y les va a quedar super cute como un dulcecito. Para empezar vamos a hacer el exfoliante para los labios. Lo primero que vamos a necesitar es un poquitito de azúcar. Yo aquí estoy echando como media cucharadita de azúcar. Lo siguiente vamos a necesitar un poquito de miel, miel natural y vamos a echar un poquito aquí junto con la azúcar y lo batimos. Vamos a mezclar perfectamente todo esto. Si ustedes ven que les hizo falta azúcar le echan un poquito más. Seguimos mezclando. Para terminar con la mezcla vamos a colocar un poquito de vaselina. Esto le va a brindar hidratación y regeneración a nuestros labios y volvemos a mezclar la vaselina con la miel y la azúcar. Y listo mis chicos. Vean como les queda. Ya que mezclamos azúcar, una cucharada de azúcar con una cucharada de miel natural y un poquito de vaselina bien mezcladito. Así les quedaría su exfoliante. Les mostré con la cámara. Espero que sí se haya grabado bien porque otra vez se volvió a apagar. Y así quedaría el exfoliante chicos. Ya solo le ponemos su tapadera y aquí tenemos nuestro exfoliante casero para nuestros labios. Para el siguiente para el labial necesitamos otro estuchito de estos que les digo que los compré aquí en Mexicali en la tienda parisina. Vamos a necesitar poquita base de cualquier base de mate que ustedes tengan. Vamos a echar aquí un poquito de base. Esto es para que el producto se quede en nuestros labios. Vamos a necesitar alguna sombra, polvo, lo que ustedes quieran del color que quieran que se haga su labial. Yo voy a utilizar este bronzer en color mate, color cafecito que se me quebró. Así que lo vamos a aprovechar para hacer este labial y voy a tomar un poquito de polvo. Lo vamos a hacer en color café y lo vamos a mezclar con la base. Ahí puse ya bastante polvo. Y vamos a poner un poquito de vaselina. Es la estrella del día, la vaselina. Vamos a poner vaselina. Esto es para que hidrate nuestros labios y vamos a mezclar todo muy bien. Van a estar echando la cantidad de polvo, sombra, lo que ustedes quieran hasta que quede el color deseado. Yo aquí le voy a agregar un poquito más del polvito porque quiero que quede más oscuro. Y ya nos quedaron aquí estos pequeños dulcecitos. Uno sabor chocolate que es nuestro labial y este de vainilla que sería nuestro exfoliante. Y así de sencillo se hace chicos. Para todo el tema de los labios les recomiendo mucho la vaselina. Como vieron en el video es muy económica y te ayuda a cuidar y mantener bonitos e hidratados tus labios. Fue muy sencillo como pudieron ver con puras cositas naturales y con puras cositas que tenemos en casa. Para empezar vamos a probar el exfoliante. Me encantó como se ve chicos. De estos frasquitos o contenedores hay de diferentes tipos. Hay con forma de monito, de monita, de carrito, de un chorro de cosas en esta tienda que les comento. Y yo elegí estos que son como un dulcecito. Voy a hacer un acercamiento para que probemos el exfoliante primero. Ahí estamos más cerquita y vean aquí está el exfoliante. Súper bonito. Vamos a abrirlo. Y huele, huele pura mielecita. Vamos a tomar un poquito y como cualquier otro exfoliante de labios lo único que vamos a hacer es colocarlo en nuestros labios y dar unos pequeños masajitos. Esto para que el azúcar que tiene remueva todas nuestras células muertas y sabe súper rico. Ya que hicimos esto lo vamos a retirar con una servilleta o con un papelito. Con cuidado para no dañar más nuestros labios. Y a mí después de esto me gusta enjuagar mi boca para que no quede nada de vaselina, ni de azúcar, ni nada. Y después de eso aplicar un humectante, un brillito que te humecte los labios. Ya que con la azúquita te estás tallando y quedan un poquito rosaditos porque te está quitando la piel muerta. Bueno chicos, ya que me enjuagué mis labios, ahora sí vamos a probar el otro dulcecito, el de chocolate. Ay, vean que súper bonito quedó. Ahí en el video lo había dejado un poco cafecito y ya después sentí como que le faltaba un subtono, un subtono más rosadito como me gusta a mí, así más natural. Y le mezclé un poquito de color rosa y ya el café con el rosa nos quedó así. Le mezclé un poquito de sombra rosa fucha. Y lo voy a aplicar con esta brochita. Vamos a tomar un poquito. Vale, ya está. Toma un poquito y lo vamos a aplicar en nuestros labios. A ver cómo queda este color. Lo vamos a dejar a prueba durante todo el día a ver qué tal funciona esta labial que yo hice. Vamos a ver. No delineé los labios porque yo ya sé que si los delineo pues madura más el labial. Lo quiero probar así solito. Ya saben que los estoy probando solos sin delinear mis labios. Está muy suavecito. Recorre facilito. Sí quedó bastante pigmentado. Vean ahí está. De cualquier forma se ve bastante bonito y natural el color. Me encanta esto de hacer mis propios labiales. Y estas eran las dos cositas que les quería enseñar a hacer el día de hoy que es el exfoliante para labios y el labial. Pueden ver que quedó bastante bonito y sí me quedaron los labios exfoliaditos con puras cositas naturales. Este es el color. Y ahora pues a probar este labial durante todo el día a ver si aguanta la comida, el gimnasio, a ver qué tal. Hoy no estamos probando delineador. Estamos probando nada más los labiales. Tengo otros videos de cómo hacer labiales mate y les hice videos de cómo hacer creo algunos iluminadores. Algunos iluminadores en forma de rosa. Se los voy a dejar por acá. Y pues esto es lo que les quería mostrar el día de hoy chicos. Espero que les haya gustado. Pero sigan viendo el video porque vamos a poner a prueba este labial que yo misma hice. Hola mis chicos. Tengo aproximadamente como tres horas con el labial y les quería mostrar algo de lo que me di cuenta. Vean ahí está. Ahí está todavía. Pero no se siente estorboso como los labiales indelebles. De hecho se siente más como un poquito como los labiales de barra que se siente como un poquito más cremosito, mantecosito. No siento que haya terminado de secar como los indelebles pero pasa algo muy extraño porque tengo rato haciéndolo así. A ver si había transferencia. Y vean. No se transfiere. O sea. A pesar de que no termina como que de secar completamente. O no sé si sí esté seco pero no se siente reseco. No hay transferencia. Creo que salí buena para eso hacer labiales. Vean. Acá tengo un papelito. Y lo pongo contra mis labios. Y no se transfiere. No sé. Como que me salió medio rara ahí la fórmula. No sé si sea de que sí seca. Pero como le puse bastante vaselina no se sienten resecos los labios. Se sienten bien. Así que yo no sé ustedes pero yo voy a seguir haciendo labiales. Quiero hacer uno así como guinda. Uno morado. Uno uva. Voy a comprar sombritas de esas que son baratas. Para deshacerlas y hacer mis labiales. Pero les quería comentar eso de lo que me di cuenta hace rato. Les digo ya tengo como unas 3, 4 horas más o menos con el labial. Y así va hasta el momento. Ahorita ya estaba comiendo unas cositas. A ver después de comer. Voy a comer comida que es un poquito grasosa. A ver qué ocurre. O a ver después del gimnasio. A ver si todavía hay labial o qué onda. Pero sí les quería mostrar eso tan chistoso. Hola chicas. Ya nada más para despedirme. Creo que ya no voy a hacer nada de lo de labial. Porque ya es inexistente. Ya. Después de tantas horas es inexistente. Antes de irme al gimnasio traía un poquito. Pero yo ahorita no traigo nada. Así que nada más me quería despedir de ustedes. Les quería decir buenas noches. Y si les gustó como lo hice. Háganlo. Ustedes pueden hacer del color que quieran. Lo vamos a hacer diferentes labiales. Y vamos a hacer otros exfoliantes de labios. Así que no se pierdan los siguientes videítos. Es todo chicos. Cuídense mucho. Busquen el color hasta en el cielo más difícil. Nos vemos en el siguiente videíto. Bye. Videíto. Videíto. Bye.